Muy buenas chavales, aquí Felín, encantado de estar con vosotros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido y hoy vamos con Mago Control, mago de hechizos gigantes, esta versión de mago que principalmente se basa en furia de dragón un hechizo que si lleva principalmente hechizos de coste alto, sale muy fuerte, el daño del hechizo es equivalente al coste de maná del propio hechizo con lo cual se descubre un hechizo de mi mazo que todavía no haya robado, lo deseable es que sea uno de estos y inflige ese daño, por 5 de maná, 6, 7 a daño, pues es muy tocho, es mejor que un fogonazo y el fogonazo ya es una carta que es bastante interesante, también puede salir otra furia de dragón, polimorfia o también si llevamos más hechizos baratos, arriesgarnos y que salga por ejemplo un bloque de hielo por eso es por lo que estas mazos no llevan descargas de escarcha, que son cartas muy comunes y siempre que se han utilizado en todos los magos no llevan glifos primordiales porque son de demasiado corte bajo y lo que ganas tú con la furia de dragón hace que no merezca la pena llevarlos, ¿vale? lo buena que se vuelve esta carta, si no llevas esto, merece mucho la pena aparte en el legame, pues vas tirando de otro tipo de esbirros con los que más o menos consigues pasar vas bien y ya luego, pues contra los mazos agresivos, aunque pierdas el legame turno 5 furia de dragón, reinicias y listo, ¿vale? esta versión que os traigo es exactamente la que jugó Fibeli creo que se escribía así Fibeli 3 la que ha jugado Fibeli para llegar a rango alto, muy alto de leyenda y que es especialmente contra brujo y sacerdote, ¿vale? por eso el doble oráculo lo fría, básicamente porque va orientada a eso y el moco, el moco solo lo llevamos para el brujo control para otro tipo de cosas no temes esta carta, ¿vale? normalmente los cambios del mazo solenini en las cartitas de early game, ¿vale? precisamente el kit de polimorfia hacia abajo, exceptuando Mediv y la llama dragones a lana, que la vamos a jugar porque me salió en dolada, tío excepto Mediv y a la lana y llama dragones la calessi, ¿eh? la calessi, tío, es decir lleva ahí más ropa, lleva pelo blanco, invoca dragones hola, por favor, ese homenaje blizzard pues o sea, de polimorfia para abajo la llevan todo excepto esas dos legendarias, todos los mazos suelen ser más polémicas las cartas de antes, ¿no? el que llevar antes pero está bastante en común que todo de aquí para abajo se lleva siempre ¿por qué? porque eso, porque te beneficia muchísimo la furia de dragón y es un kit de hechizos que es bastante bueno y bastante útil aquí os voy a enseñar la versión de frozen que es con la que se hizo el subcampeón del mundo y curiosamente, muy poquitos que llevaron los pocos que llevaron el mago control a ese mundial le fue bastante bien con el mago control de hecho, les banearon muchísimas veces ese mago ¿por qué? porque iba muy bien en general contra sacerdote y contra pícaro que son de las clases más importantes y bueno, y contra jade druid ya ni te cuento con el hechizos mi adorno así es que iba muy bien por lo general baneando brujo en esa estrategia esta versión va más orientada a torneos si os fijáis, esta versión lleva tres secretos y ya la ayuda de cámara de Bedi que se hizo algo, lleva incluso intelecto y no lleva los oráculos porque claro, baneas brujo y tal esta es quizá más versión para ladder y para rangos altos de leyenda donde la gente spamea Kubo-Lok y Razaku 24-7 es una versión para ladder donde hay más variedad y hay muchísimo más agro y todo eso pues quizá los oráculos no sean lo más interesante un segundo trepador de Alkitran o un segundo moco o doble intelecto y te la juega ya con los intelectos eso un poquito vosotros ir viendo hay versiones que llevan oradores del sino pues también oradores del sino puede ser interesante nosotros vamos a jugar esta, ¿vale? si salen Razaku y Kubo-Loks perfectos y si no, pues vamos a ver qué tal nos desenvolvemos, ¿de acuerdo? vamos a enrollarnos más y vamos a las partiditas pero vamos, me parece un mazo interesante como poco voy a poner el de Stracker ahí lo lleváis y de cartas obligatorias del mazo diría que son doble Artificiero un Arcanóloga al menos el doble Compañero Cuervo un Golaka lo he visto en todas las listas doble Rata doble Bloque un Trepador de Alkitran también lo he visto en todas las listas y ya lo que hemos dicho de Polimorfia para abajo todo excepto el Mediv y la Llama Dragones vale Arcanóloga es perfecto porque solo llevamos una y nos encanta robarla porque es birro muy bueno el birro del League Game y además nos quita un Bloque de Hielo del mazo que no queremos que cuando tiramos Furia de Dragón salga el Bloque de Hielo y haga la Furia de Dragón solo 3 daños además contra este mazo el que haga mucho daño nos viene muy bien para que si ha jugado Murlos con mucha vida da igual eso nos importe poco el Moco aunque lo llevamos por Brujo va a ser útil aquí contra Paladín porque también lleva armas pero vamos normalmente no va a ser tampoco el Nova más simplemente va a venir bien y ya vale a ver a ver a ver esto es Paladín Agro ¿vale? Paladín Agro es muy interesante porque si hacemos Sucia Rata lo más probable es que saquemos un esbirro muy insignificante es decir lo más tocho que tienen es Tarín y Trepa Cabernas Tarín no se lo quedan de mano inicial Trepa Cabernas puede que sí pero nos hemos fijado en su mano y hemos visto que no se ha quedado ninguna carta más así es que dudo mucho que tenga Trepa Cabernas así es que Sucia Rata cuanto antes la juegue es más probable que salga bien porque los esbirros tochos se los va aguantando ¿qué pasa? que Arcanóloga lo que me gusta es que me da ya el bloque y y el bloque lo puedo jugar en turno 3 pero en turno 3 seguramente no quiera jugar bloque quiero tirar poder de héroe casi seguro entonces entonces Arcanóloga aquí ya no me interesa tanto de hecho hacer poderes aquí no lo veo una locura pero yo creo que la rata es mejor y yo creo que la mayoría de las ocasiones pasa de piedras esperemos que no salga Trepa Cabernas ni Tarín ese tampoco está bien a ver es decir es mejor el 2-3 que el 3 2-6 que el 3-3 si tenemos en cuenta que esto si fuese un esbirro sin la vida ochetada sería un 2-3 provocar esos 3 de vida frente a los 3-3 del capitán pero claro el aumento de estadísticas ya hace que no haya merecido la pena del todo no sé aquí si pega con esto le puedo tirar poder de héroe y tal es que fijaos si hubiese salido el lobo habría sido mucho mejor por ejemplo aquí además le saca un coste 3 que eso es caro para su mazo pero bueno no creo que esté del todo mal solo que la hostia que me va a comer ahora pues va a ser graciosa va a la veterana de Acherus au pero bueno aquí matamos el capitán 100% con poder de héroe fijaos aquí el el golaka tío el golaka habría venido mmm que rico el golaka vale me voy a jugar el próximo turno casi seguro arcanóloga poder de héroe para limpiar uno de estos bichitos porque el esbirro pelea a mesa esto mitica mucho daño este poder de héroe es que mitica 4 daños 3 del propio capitán más 1 de estos y aquí vamos a necesitar casi seguro la furia de dragón bueno puede que sobreviva para tirar ventisca y todo eso pero vamos el daño que me está metiendo de gratis es bastante tocho aquí espero no robar oráculos porque se va a notar la diferencia de la versión un treparo de arquitran también sería muy tocho vale polimorfía es mejor que tire poder de héroe ¿verdad que sí? poder de héroe tiraremos probablemente el próximo turno bloque poder de héroe si él me hace arma puede que quiera tirar el moco frente al bloque aquí el favor divino me hace muchísimo muchísimo daño he perdido mucha vida por cierto pero bueno aquí por ejemplo versiones con orador del sino si enfrentáis mucho agro pues versiones con orador del sino es mucho mejor con doble trepador de arquitrán no me he robado sí me he robado una de las cartas codiciosas hay versiones que yo no llevan a dana esto podría haber sido uno de esos oradores una de esas madre virgen santa que estoy ya 5 de vida pero esto que mierda es esto que es socio vale aquí la idea es juego bloque y pingueo esto furia de dragón vale pues voy a limpiar mesa siempre lo único que si tiene me interesa ¿verdad que sí? es decir aquí esto es interesante gente porque puedo tirar bloque de hielo poder de héroe aquí y tiro ventisca pero ya me quedo a uno él me rompe el bloque de hielo y me quedo a uno o tiro furia de dragón y me arriesgo a que él no tenga los 3 daños que le faltan pero me quedo a más vidas con lo cual luego puedo aguantar más con los bloques de hielo yo creo que hay que arriesgar si no arriesgo no acabo ganando creo que es lo suyo creo que es lo suyo arriesgar para un futuro mejor yo creo que sí es decir tiene que arriesgar su mazo pero es que si no si no pienso que voy a conseguir a largo plazo vale este turno sobrevivía pero es que iba a pasar lo mismo en turno siguiente y que iba a hacer ventisca y me iba a matar igual y conforme más espero más probable es que él tenga ese tipo de carta entonces prefiero arriesgar al principio me voy a aconsejarle arriesgar al principio que al final pero bueno hemos tenido la alcanóloga pero aún así la rata no ha salido bien la rata es que es una carta que a mí no me gusta nada tío es super yolo me parece demasiado optimista pero bueno la tenemos en el mazo hay que jugarla si a vosotros no os gusta la rata en este sentido quitadlas perfectamente vale ya os digo hay muchas alternativas alvarado del sino trepador de alquitrán incluso meter kit de secretos podría haber estado muy bien pícaro vale vale perfecto vale furia de dragón me la quedo esto básicamente significa que en tu 1-5 voy a reiniciar mesa aparte pícaro no mete tanta presión como un como un paladín en early game con lo cual cuando llegue furia de dragón voy a poder limpiar y lo va a limpiar prácticamente todo casi seguro porque por ejemplo los dragones de 5 de ataque de vida casi seguro lo voy a limpiar al estraza obviamente no me la quedo coste 9 y el moco aunque esto lleva armas pero es el poder de héroes y que no me interesa prefiero otras cartas prefiero golacas prefiero ratas bueno garratas aquí trepador de alquitrán golacas perfecto perfecto el golacas lo hemos conseguido el arcanóloga por supuesto incluso polimorcia puede que la prefería antes seguro que que la carta que teníamos así es que bueno lo malo de esto este mazo es eso que los primeros turnos te dedican mucho poder de héroe todo eso entonces ya pues elegir las cosas que veáis vosotros que se adaptan a lo que veis aquí no voy a jugar a golac a tempo vale esto no presiona lo suficiente de hecho esto le puede hacer dos poderes de héroe súper fácil y para adelante por eso hay versiones que llevan también el kit de secretos llevan los tres secretos y los dos doble arcanóloga y doble ayuda de cámara por ejemplo una ayuda de cámara de medir aquí a tempo habría estado muy bien es una carta que tiene potencial de activarse como grito de batalla tres daños pero cuando sale no sale así tampoco pasa nada aquí habría peleado bien la mesa a tempo tenemos respuesta para el winbank muy importante eso si hace capitán no lo comemos eso es perfecto estoy deseando ojalá que haga el capitán por favor capitán pirata respeta el código de los piratas estoy grabando tío a veces me da paranoia decir por dios que no vale coste cuatro no esa carta no esta carta gente le da una vida a este mazo contra los desks de control alucinante ayuda lo que no está escrito vale aquí aunque es muy desagradable voy a no hacer nada el golaka aquí prefiero esperarme que juegue un pirata que lo va a jugar tarde o temprano acepto esos tres de daño y le tiro poder de héroe sin más aquí lo que no me gusta de estas jugadas es que el próximo turno no va a ser bueno porque hacer furia de dragón probablemente sea excesivo y que lo voy a hacer entonces poder de héroe veis que aquí furia de dragón hago furia de dragón gente es que y si no me trago cuatro daños si hago furia de dragón pierdo una carta importantísima si no hago si no trago cuatro daños yo creo que aún así tengo que aceptar este turno el daño y ya al siguiente hago la furia de dragón ya tengo furia de dragón fogonazo portal todo eso entonces yo creo que sí me espera que le saque algo más el próximo turno y ya hago la furia de dragón de verdad tocha no me gusta esto porque es que no estoy haciendo nada literalmente pero bueno a ver si saca un esbirro con poquito ataque si saca el dragón nos la jugamos a que salga el bloque de hielo vale ah que se ha robado parche vale pues fíjate tanto aguantarme el bolaca para final no jugarlo porque aquí quiero jugar furia de dragón ya verdad que sí la rata no creo que cambie nada esta mesa ya es lo suficiente amenazante aparte que tengo otro área esto eh jugarlo aquí a tempo no creo que sea lo suyo porque aparte el esbirro muere hace daño a toda la mesa vale y el esbirro muere y este luego a luego es más interesante jugarlo cuando ya estás con poquita vida por ejemplo hacer esto fogonazo esto portal y entonces el rival piensa que te ha dejado a una cantidad de vida que te pueda matar con burst que te pueda matar con leroi o con cositas así vale eso es un portal de toda la vida de dios ah esto ya como jode esto en serio vale esto ya no hay sangre fría así es que no me preocupo aquí tengo que hacer portal igualmente es decir es demasiado bueno hacer portal él debería ir a la cara con esto no debería de tradearme a ver si lo hace de hecho pesadilla ósea es un problema lo que pasa es que tengo muy buena respuesta con polimorfia y el esbirro que me ha salido aquí la ratita vale agente vale yo lo que no quería era que tirase pesadilla ósea porque ahora mismo muere todo con fogonazo y eso es muy bueno yo creo que si que voy a jugar también el artificiero básicamente porque además oh dios no trepa caverna porque me hace esto 5-5 lul nada tengo que hacerlo igualmente no hay mejor turno hombre una furia de dragón la furia de dragón número 2 sería muy tocho no va a caer esa suerte o si no no me la pienso jugar a tirar a intentar robarla no es tan complicado es decir puedo robar ventisca son 3 es un 50% de robar ventisca o furia que sería útil meteorito no es útil importante no necesito correr ese riesgo hago fogonazo y ya está y me doy también esa armadura con esa armadura salgo de rango de morirme es bastante difícil que me muera aparte ese 1-2 tiene que matarlo porque si no sigo ganando armadura es la gracia del esbirro que hay que matarlo no es solo ya que me dé una armadura una vez que como no lo mate me da armadura más veces se ha gastado una puñalada y un agente elio de 7 así que puede que tenga que pegar con ese 5-1 o el 1-2 que me lo ignora pues le castigo con más hechizos sin más al extraza es muy importante precisamente para momentos de esto de la partida que yo me quede tiritando pero haya conseguido limpiar la mesa al final con mi sinergia de hechizos grandes y entonces acabo por curarme vale extraza mi cara vale parece que lo está ignorando eso parece reyes anime paso las sombras para el trepa cabenas cuesta 7 vale eso es débil eso es débil ese trepa cabenas vale claro costaba 2 menos me he rayado pero a niveles insospechados aquí jugar rata es peligroso puede que sea pugabil y cosas así hostia hombre sacarle héroe ya está bastante bien lo que pasa es que no tengo nada que hacer vale aquí el compañero cuervo me viene bien claro puedo robar un bloque de hielo también eso tampoco es que sea especialmente bueno si me robo un bloque de hielo que hago polimorfia igual ¿no? hago polimorfia golaca polimorfia poder de héroe o polimorfia bloque incluso si polimorfia bloque probablemente sea mejor meteorito limpia todo ventisca no está mal creo que la jugaría y portal probablemente lo jugaría también vale yo creo que está bastante bien el cuervecito puñalada además todos sus hechizos son de cero puñalada y pasa a la sombra ha salido esto que obviamente tiene nombre tú eres dueño se llama trepa caverna meteoritazo que tocho 15 de daño que barbaridad vale vamos bien vamos bien ya está es que fijaos madre mía aquí una jaína incluso una lana también estaría muy bien vale vamos a pensar aquí gays trepador de alquitrán está bastante bien yo creo que sí que es el turno al estrazo ofensiva no me convence puede que la necesite defensivamente y con esto me gano mesa bastante también así que yo creo que sí vamos a hacer esto aparte puede que lleve sangre fría es muy atípico pero puede que las lleve efectivamente no lleva sangre fría ya pasó pasó de moda pasó a vida mejor la sangre fría y ya con esto es el coñazo suficiente para él de hecho exactamente la púa vi habíamos dicho que podía tenerla vale un paso de la sombra ya el pul se reduce a solo el héroe los dos pasos de la sombra se han ido llama dragones a lana que hemos jugado una furia de dragón un meteorito y un fogonazo y un portal salen cuatro dragones cinco cinco la cuestión es me la estoy jugando ¿puedo morir? no no puedo morir porque solo tiene de boost el héroe Jenkins son seis siete ocho nueve le quedan los piratas de cargar seis siete ocho nueve diez once doce tradeo aquí seis siete ocho nueve diez once doce solo muero si tiene concretamente no porque esto esto es una carta de rufián vale entonces no entonces yo hago esto y al próximo turno le mato con al estraza hago al estraza y a los esbirros mueren si me hace pesadilla ósea aún así tengo daño para quitarle la pesadilla y matarle igualmente de todas maneras tengo bloque ahora la cuestión ¿estoy arrecando innecesariamente? puede que esté arrecando innecesariamente nah vamos a hacerlo ya wow que tochísimo eh y mira el dragón al fondo que aparece y desaparece dragón de fuego dios que tocha eh que tocha es que es lo que te ofrece por el coste de maná vale eso y supongo que le matamos igual si tenemos daño de sobra perfecto perfecto esto es muy importante gente cuando jugáis mazos de control saber finalizar las partidas no tenéis que jugar siempre eliminarle todo a la mesa yo he contado es materialmente imposible que pierda la partida vale pues voy a intentar ir a ganarla ya me da pena me da pena pero me da pena pero a 15 de vida y muerto Alana no es obligatorio en el majo pero te ofrece cosas como esta que aún sin alestraza todos esos 5-5 pues son una pasada vale pero para nada es obligatorio en el mazo para nada es obligatorio que os la creáis eso sí si la tenéis pues lo vais a gozar como lo acabo de gozar yo ahora mismo la kalesi la kalesi es que es la kalesi tía a mí ni que me engañen tío esa es la kalesi con el pelo blanco la ropa igual eh la kalesi homenaje sí sí vale otro mago por favor que no sea el mismo mazo que yo que me voy a aburrir no me gustan nada los mirros de control son muy pesados obviamente no quiero nada de esto en early game quiero mis cartas de robo mi arcanóloga y mis compañeros animal cuervos eh bueno furia de anagon está muy bien si es secreto y si puedo jugarla normalmente las versiones agresivas de mago secreto son muy desfavorables ¿por qué? porque los esbirros de early game te hacen muchísimo daño y más nosotros que no tenemos formas eficientes de lidiar con ellos y luego te revientas el hechizo vale puede que sea misión porque el libro albuciente ya apenas se utiliza en cualquier mazo sobre todo en misión y se ha quedado la carta de la izquierda del todo así que esto apesta a misión misión no sé si es favorable nosotros también tenemos bloques tenemos que conseguir matarle y el forbrío bordial bueno puede que sea un tempo secreto puede que sí pero aguantaremos el muco hasta que no sepamos seguro que que es misión mientras que no sepamos que es misión lo aguantamos por si es tempo y le rompemos a lunes y la jodemos vivo efectivamente en misión vale vale se pone tensa la situación las ratas las ratas aquí son se le puede humillar super vasto con las ratas aquí saco esto porque necesito presionarle vale aquí los bloques de hielo son muy importantes vale que necesito hacer en este mazo necesito un turno de los bloques de hielo aquí son la hostia de hecho puede que a mi no me de tiempo a robar mis bloques de hielo porque vaya muy rápido los oráculos también son muy muy buenos hacer un turno de fogonazo bloque de hielo le quito la aprendiza aquí la armadura no sirve de nada la armadura me sirve para cuando él me rompa el bloque pero claro si él lo hace bien se quedará con muchas bolas de fuego en mano eso es de vale ese ese hechizo es de del glifo primordial vale aquí el oráculo está cremísimo tenemos que administrarlo muy bien tirar hechizos al aire no lo veo mal del todo de hecho refuerza la dana y yo me tengo que quitar mano si quiero tirarlo a oráculo así es que sí de hecho él también tiene oráculo así es que vamos a quitarnos estos áreas voy a quitarme la dentista me parece la menos interesante esto es como a los mirros de freeze mage que hacían estas cosas también quitarse hechizos al aire nos tiraba ahí en plan toma por saco mira el mundo míralo menos mal que no lo he quitado ojo que tengo yo doble oráculo claro que tengo me tiene que salir rentable también jugarlo no quiero quemarme yo tampoco cartas tengo 10 cartas y un portal que tal que os parece un portal así ahí en plan a la cara claro que tengo aquí el medit entonces pierdo valor de medit me quito todo esto no pinta bien verdad bueno si es quitarse muchas cartas para poder hacer doble oráculo doble oráculo está bien yo creo que sí la armadura no debería ser relevante no creo que sea relevante veo mucho más relevante el doble oráculo vale reflejo eso va a morir yo voy a ganar armadura por estos dos vale pero ya os digo eso va a ser bastante irrelevante en principio mira bloque eso es lo que Nokia quiere es que salga aquí da igual porque da exactamente igual pero para que veáis que el meterle hechizos de coste bajo jode esa carta que es muy importante en el mazo jugar medit vale aquí los oráculos pillan más valor ¿cuántas cartas tienen? 8 es que yo me quiero quitar muchas cartas para oh Jaina si pudiera hacer Jaina este turno con oráculo ya le hago quemar una carta fogonazo para quitar las aprendices aquí es que la idea es que yo le rompa el bloque de hielo a él antes que a mí y no es tan fácil hacer eso no es fácil conseguir eso interesante medit porque no me va a dar tiempo a hacerlo después es decir luego quiero hacer a la estraza y luego me va a seguir congelando Jaina no sé tío aparte quitarme cartas porque quiero tirar los oráculos no lo veo mal supongo es feo tirar el mediv y que se muera pero creo que es la mejor jugada que tengo porque ya me quedó el arma y necesito velocidad aquí no me lo puedo tomar con calma que él me hace el combo y me mata de hecho por no tener no tengo ni los bloques todavía esta versión queda un poquito más codiciosa precisamente con eso de hecho puede que el próximo turno quiera ir con al estraza al lugar de Jaina Jaina realmente que me aporta los elementales durante varios turnos eso sí que es cierto vale tira una nova que la nova puede que luego la eche de menos portal uy uy es porque el hubia es porque tiene 10 cartas ¿sabéis lo que quiero hacer? reflejo de rabia es muy bueno eso ya no es tan bueno y tenemos bloques así es que podemos jugar al segundo oráculo es cierto no me he pensado en esto por favor Antonida no no bueno tomo de cabalista número 2 le va a ralentizar muchísimo para completar la misión ¿vale? eso le ralentiza muchísimo para completar la misión así es que no han sido buenos quemas no han sido buenas quemaduras igualmente tenemos las ratitas todavía esperando por ahí a ver si salen pronto arcanóloga me queda un bloque todavía efectivamente me lo puedo robar y de hecho me interesa bastante robarlo puedo hacer arcanóloga portal eso me agrada arcanóloga portal no quiero tirar las trazas antes ¿verdad que sí? sí porque el portal ya quiero que le vaya bajando esa vida pero hemos bueno los copiar tampoco es muy importante runa vale ok Jaina es lenta creo que es lenta para esto los portales ahí a la cara ahora son importantes además luego puedo completar con poder de héroe puede que prefiera hacer eso lol vaya puede ya bueno tengo los dos bloques pero creo que pierdo creo que pierdo lol le quedan ocho cartas vale ocho cartas tampoco son muchas supongo se complica la cosa gente supongo que ya tengo que pensar a ganarle la fatiga y no a matarle yo antes es decir que él se quede sin daño puedo hacer fogonazo pero no le he matado a Antonide fogonazo bloque no creo que gane ya aquí la ganaban las ratas y los oráculos los oráculos no han sido lo suficiente buenos y las ratas no han salido ninguna de las dos es que ya tiene con eso ya genera bolas de fuego suficiente no voy a aguantar a ver por qué robas y eso te estás boicoteando a ti mismo da igual no creo que ya pueda ganar a ver hay que intentar pensar de alguna manera puede que la haya no verdad demasiadas bolas de fuego no le voy a fatigar nunca a eso no se va a quedar nunca sin daño y yo no tengo tiempo pues por cierto esto le da cero de armadura porque cuesta cero de ganar verdad que no hay ninguna solución gente una solución graciosa sería matar una aprendiza y como les cuesta a uno que muriesen por el heist pero no funciona así solo son hechizos que originalmente cuestan uno pero imaginaos que funcionase eso sería la hostia compañero cuervo nada no se puede ya de ganar esto a ver le podría no que lástima ha ido muy rápido tío ha robado el muchísimo una pena y no ha salido ni ratas no salen ninguna de las ratas en medio mazo no 10 cartas me quedan ya estaban las 2 ratas tío que curioso no se si este yo creo que este enfrentamiento ha igualado a seca no creo que sea desfavorable siquiera creo que ha igualado porque además ese mazo de mago suele tener sufrir de inconsistencia de que es un mazo que a veces te sale muy bien pero otras veces te sale muy mal y luego eso las ratas son super toches quitarle una aprendiza y sobre todo le quitarle la antonida y le he quemado 4 cartas que son muchas y no ha sido ninguna de las importantes porque ahora que llevan doble simulación no llevan una simulación el mazo con lo cual si le queman una pieza de la aprendiza tampoco es grave y encima toda la salió otra simulación no se si era del libro albuciente o de la o del otro no se exactamente cual de las dos bueno en fin vamos a la siguiente partida mano muy buena por cierto furia de dragón muy tocho y colaca también rata no creo porque picaro tiene esbirros de coste medio grande la ratita ahora viene no después contra el contra el otro no pero aquí si vale 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 aquí con la kika si empiezo de pirata yo creo que paso y ya me espero al siguiente turno si yo creo que si valoro mucho más esa moneda que el daño que va a entrar por ella de hecho lo que puedo hacer es recuperar el daño tirando esto moneda y esto sabes no corre prisa gente no tengas prisa en estas cosas de hecho hasta me puede que me quiera esperar es decir el próximo turno poder de herbe y me espero a ver si me hace capitán yo creo que sigue en lo suyo me espero y si no me hace capitán pues turno 3 golaka sigue en lo suyo sin duda este por si se lo devuelve para hacer un ewing gigante o algo así que no le vaya dando valor de cartas perfecto funcionó funcionó fijaos que diferencia de jugarlo en turno 1 a jugarlo ahora el impacto es mucho mayor y aquí la moneda la valoro muchísimo el poder tirar un hechizo grande antes el poder tirar el estraza antes muy importante la moneda la moneda suelo utilizarla cuando veáis que tenéis una ganancia muy grande gente lol oye pues eso me alegra porque significa que ese golaka le ganaba muchísimo el tiempo de la mesa y le ha resultado muy incómodo vale por ejemplo esto puede ser la moneda puede ser un turno de portal antes bueno aquí cuervo clarísimamente y poder de héroe porque no voy a poder hacer otra cosa siempre son 0 puñalada y pase de la sombra es lo que hay vale perfecto turno 6 doble portal turno 6 y 7 doble portal pinta muy bien las dos me salieron de sobre tío dios cuando me salió el estraza dorada fue muy épico porque me salió junto a a una silvana silvana la estraza solo era dorada vale pero que me salieron dos legendarias una dorada y otra no vale vamos a ver tirar aquí furia de dragón o no trago 5 daños y eso no me gusta y tengo doble portal tengo doble portal yo creo que debería de tirar la furia de dragón porque no necesito reservarme tanto a las cartas y jugar más a tempo tengo doble portal en en alextraza llama dragones o algo así son 5 daños aparte esto puede que me saque un bloque de hielo e incluso me salga mal jugarlo al siguiente turno yo creo que sí que hay más hay más beneficios que no necesito reservarme como he hecho en otras partidas vale no creo que sea necesario en esta y la armadura prefiero la moneda mucho antes poder hacer moneda portal por ejemplo me hace más unos rocrustros o casi cualquier cosa voy a querer hacer moneda portal casi siempre vale eso me da un poco igual eso ya no dos no por favor vale Edwin VanCloft fijaos como me lo estaba planteando y haberse lo reservado puede que saliese bien puede que yo lo haya cagado jugándolo pero bueno ya es tarde nuestro plan era este vamos a seguir con él oh digo porque no sale el verde es porque tiene cargar me importa pegar a este diría que no no vamos a dejar por así aparte tenemos una bestia es que no gano nada le hago un favor porque el mío pierde más vida que si intenta matarlo oh lo lleva a Sonia pues Sonia un problema me va a limpiar eso vale el segundo sale sin el buffo pero bueno supongo que le sale bien le sale rentable hostia pues esto es un problema la Sonia esa fijaos el fuego ahora me estoy arrepintiendo bastante de haberlo jugado me habría salido bien pero claro yo no me esperaba es que claro turno de trepacabena Jetwing me ha roto el culo totalmente es mucho daño de forma inesperada también supongo que la inexperiencia con el mazo cuenta oh madre mía y juego uno de estos también muy tocho muy tocho sé que los meteoritos son épicas y que duele un poquito creárselo pero esto así esto esto es súper tocho además el tío no juega entorno a ello no juega entorno a ello pero nada mejor del trepador en medio se le ha sudado por completo hay un poquito de punis que siempre está bien va a doliar va a doliar hasta a mi va a doliar hasta a mi y eso que soy el mazo vale uno a uno es verdad no es dos uno siquiera vale me tienes que matar al otro si no va a matar no va a matar vale matamos al pirata verdad en lugar de la pesadilla o sea polimorfia es mejor el segundo artificiero y el portal verdad que sí sí vale pues y que mato en la pregunta paso de las sombras capitán pirata paso de las sombras me duele me sale otro cargar en serio tochísimo menudo high para el chaval para los que no se han enterado sé por qué ha salido un cargar porque este botón no se cambia a verde vale se sigue en amarillo cuando puedes seguir haciendo acciones el botón sigue en amarillo cuando ya has hecho todas las acciones posibles sale en verde wow pero ese ha sido super tocho ¿no? ese ha sido tochísimo vale vale no me la ha matado puedo ganar más armadura aún yo creo que merece la pena ¿no? 7 de maná sí yo creo que sí merece la pena es decir quito amenaza al fin y al cabo claro es engañoso porque la polimorfia puede que la necesite para algo más importante vale alana ¿qué hace? saca 2 3 4 dragones hay que hacer alana hay que hacer alana yo no muero nunca y al próximo turno hago lo mismo del anterior le mato es que le mato sí hay que hacer alana 100% y este trade no es un daño más a mi cabeza son leroi es 7 son 10 no muero así es que es mejor que lo deje vivo o si lo mato para garantizarme poder hacer alastraza chalalana la kalesi philip no es la kalesi porque tiene más de 3 dragones esa es la excusa de blizzard no le justifique silencio en este meta jugar brujo es malo porque hay mucho silencio silencio solo el útil contra brujo contra el resto de mazos te comes estos mojones así de grande traigo vida dracarys fantástico fantástico como vamos de vídeo jo tío ya pasa media hora me encantaría jugar más partidas la verdad y no hemos jugado nada de haina tío no hemos jugado ni contra esos brujos cubos ni contra esos sacerotes razaku que yo creo que era la salsa pero bueno se ha visto bastante se ha visto bastante bastante cosica bastante potencial de mazo nada más chavales eso es todo espero que haya gustado el vídeo que haya sido útil sobre todo y nos vemos hasta ahora hasta ahora y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo